El ritmo de contagios de la viruela del mono se ha acelerado en todo el mundo, incluyendo México, que entró en un punto de no retorno. Incluso se está replicando de una manera poco entendible, así lo resaltó el experto médico Alejandro Díaz Villalobos. Los casos de la viruela del mono en México pasaron en tan solo una semana de 147 a 252 casos, un aumento superior al 70%. En Juárez se confirmaron dos casos de contagio y todavía se mantienen en observación 10 casos sospechosos que tuvieron contacto con los pacientes. Por la forma exponencial en la que se está dando el contagio, habrá brotes importantes en las próximas semanas. Tiene todas las características de convertirse en una pandemia, así lo advirtió Díaz Villalobos. El experto explicó que existen varias formas de transmitir la enfermedad. El principal es a través del contacto extenso piel a piel con una persona contagiada, además por vía sexual. Aunque no se considera una enfermedad de transmisión sexual, al día de hoy es aparentemente la mayor vía de transmisión. La enfermedad no se contagia por contacto ocasional como saludar a alguien. Al tratarse de una enfermedad muy visual, es bueno saber detectarla. Las personas con viruela del mono presentan un zarpullido que podría ubicarse en el área genital. También aparecerá en otras partes del cuerpo, como las manos, los pies, el pecho, la cara o la boca. El zarpullido pasará por varias etapas que incluyen la formación de costras antes de sanar. Las lesiones pueden verse como granos o ampollas y podría ser doloroso o causar picazón. Otros síntomas de la viruela del mono pueden incluir fiebre, escalofríos, ganglios linfáticos inflamados, agotamiento, dolores musculares y de espalda, además de dolor de cabeza. Algunas veces las personas tienen síntomas similares a los de una influenza antes de que aparezca el zarpullido. Otras pueden presentar el zarpullido primero y luego los síntomas y en algunos casos solo es presentar el zarpullido.